Música Seguro que muchos de vosotros alguna vez habéis querido un estabilizador para el iPhone, un estabilizador para la GoPro Un estabilizador para cámaras muy pequeñas y un estabilizador para cámaras ya no tan pequeñas pero que no llegan a ser cámaras grandes Pues hoy os traigo la solución Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a Mac Vega Hoy vamos con un nuevo vídeo y como dije antes hoy voy a traer la solución porque hoy os traigo un 4 en 1 Y es, no voy a tardar mucho más en decirlo, esto de aquí El Feiyutech G6 Max que es su nuevo estabilizador que como digo es 4 en 1 Es un estabilizador para el iPhone, un estabilizador para GoPro, un estabilizador para cámaras pequeñas de esas para selfie tipo Canon G7X y demás Y que soporta también cámaras normales como DSLR y demás tipo Sony A5000, 6000, etc. Y que llega hasta 1,2 kg Y es poquito en comparación con otros gimbal o otros estabilizadores mayores pero que daos cuenta que mirad solamente en la caja O sea, es que es muy pequeño y muy ligero Así que vamos a abrirlo, vamos a verlo rápidamente y os voy contando Ah, y por cierto, si vais a comprarlo lo dejo todo en la descripción Tanto la página web como el enlace de Amazon Y que si vas a comprarlo pues cómpralo desde ahí porque a ti te cuesta lo mismo pero a mí me ayudas un poquito Así que nada, vamos a abrirlo y como siempre voy a poner el iPhone por aquí para hacer un plano más directo No vamos a hacer el unboxing tipo ASMR y demás porque aquí hay algunas partes técnicas que sí que me gustaría comentar Pero pronto os traeré algún vídeo tipo así Lo abrimos Ah, que viene con sobre y todo Bueno, aquí viene mi comisión, más quisiera yo Aquí viene pues la guía rápida y demás y la garantía Pero venga, vamos al lío, vamos a abrirlo y bueno, prácticamente se abre solo esta pequeña cajita Que además viene con un corcho bastante bien y me llama la atención lo primero es que chiquitito O sea, que chiquitito, a ver, pesa lo suyo pero se ve con buen material La parte de abajo esta es metálica, yo pensaba que iba a ser de goma Pero su goma solo tiene pues esta parte de aquí para que no se resbale Pero oye, más o menos es ligero Tiene de peso creo que leí aproximadamente unos 500 gramos Estaré poniendo específicamente que tiene Y bueno, ya os voy contando Bueno, tenemos el mini trípode que como siempre todos los gimbal lo traen Un poco plastiquete pero parece que aguanta Luego tenemos un cable de conexión que además es conexión tipo USB tipo C Y no veo convertidores a otro tipo de cámara Y aquí viene pues el quick release, la descarga rápida Para montar la cámara aquí y ponerlo y quitarlo rápidamente del gimbal Además viene bien porque viene con la típica rosca y no con un tornillo Que de verdad es más cómodo que otro gimbal Y bueno, el último paquete Que viene pues un cabezal típico de GoPro Ah mira, aquí vienen más cables Buah, buah Aquí tenéis cables para dar y para regalar Vale, aquí vienen el resto de los cables O sea, un cable de USB-C a USB normal Uno de C a C, uno de C a jack, mini jack Otro que viene exactamente igual de 2,5 Acabo de leernos 3,5 De 2,5 es el mini mini jack Pero uno es TRS para conexiones móviles Y otro es normal de audio O sea que aquí viene un puñado de cables para todas las conexiones Pero viene algo más Y es pues para móviles Supongo que será para enganchar aquí el móvil O la GoPro Y pues el tornillo típico de GoPro Nada, listo Y bueno, lo primero que vemos aquí Y que me llama poderosamente la atención Es su tamaño O sea, el tamaño como veis es muy, muy mini Y tengo por aquí el mío El Ronin SC Y como veis es enorme Enormemente más grande Sí que es verdad que tampoco hay mucha diferencia en peso Este tiene unos materiales metálicos La verdad Hay bastante peso aquí Os estaré poniendo la comparativa de pesos entre uno y otro Pero sí que para el tema de viajes O por ejemplo para el iPhone o cámaras más pequeñas Este es mucho más grande Y más, pues bueno Cuando lo vas a mover más difícil Y sin embargo este es que es muy chiquitito Y muy ajustable Y que como digo Para viajes esto es una opción súper chula Sobre todo si vuestra cámara es pequeña Que tenga menos de 1,2 kilos O el GoPro, el iPhone, etc Esto yo lo veo genial Y sobre todo si tenéis varias de esas Y queréis un solo gimbal Pues esto viene perfecto Este gimbal acabo de quitar los bloqueadores Como veis es de tres ejes Como prácticamente todos los jimbals que se presiden Tiene un regulador de medidas Que podéis ver aquí Para ajustar bien todo a la parte del gimbal la primera vez Y ya saber los números que tiene Pero luego en su mango esconde ciertas cosas que la verdad me interesan Lo primero trae una rueda de control Cosa que no suelen traer los otros jimbals mayores Salvo que tú compres Pues normalmente en DJI es la versión Pro Que suele traerte estas ruedecitas ¿Para qué sirven estas ruedecitas? Pues en este caso, en este gimbal Es configurable para el autoenfoque A través del cable Para el tema de balance de blancos El tema de ISO Es decir, tú configuras lo que quieres A través de su propia app gratuita Luego en esta parte de aquí Tenemos una pequeña pantalla OLED Que nos va a marcar pues la batería En qué modo estamos, etc Porque este gimbal tiene, no lo he dicho Nueve modos Tiene modo deporte, modo 360 Es decir, tiene más modos Para que podáis hacer planos pues más currados Luego tiene este pequeño joystick de aquí Y dos botones Uno para grabar Y otro para moverse por el menú En el lateral tenemos un botón de encendido La entrada del cable USB Y tenemos luego la parte de pasar de foto a vídeo Es decir, un botón configurable Para que si tú quieres pasar de foto a vídeo Pues ya lo hagas desde el propio gimbal sin soltarlo Y como digo, vamos a montar algo aquí Así que qué os parece si monto por ejemplo el iPhone Que también lo veo muy bien para eso Vale, ya lo tengo por aquí configurado He hecho una estabilización un poco de andar por casa Esto habría que hacerlo con bien Con tiempo, con pruebas, etc Pero para lo que es el vídeo de hoy Yo creo que va bien Y como veis yo ya lo tengo encendido Y podéis ver aquí la mini pantalla OLED Con la batería, los modos, etc Y también tiene conexión Wi-Fi y Bluetooth Y todo eso podemos verlo como digo desde ahí ¿Para qué sirve por ejemplo este gimbal? Pues para lo que acabamos de ver Para el tipo gimbal normal Para poder grabar los vídeos cinemáticos más fácilmente Luego como te decía en el joystick Podemos pues regular como queremos mover nuestro iPhone Como digo, el iPhone, la cámara, la GoPro, lo que queramos Y acordaros de que tiene esta ruedita de aquí Y esta ruedita sirve por ejemplo también Para que si yo estoy grabando Pues poder ir controlándolo Que a lo mejor con el joystick Me hace un poco complicado Pero también podemos configurarla vía app Para que haga pues otras cosas Además también se puede configurar la sensibilidad de la rueda Para que sea más o menos sensible Y ahora como veis estoy haciendo unos pequeños planos Con el propio estabilizador Vamos a aprovechar la ruedita que tiene Vemos como sube, como baja de una forma pues bastante suave Vamos a también hacerlo con el joystick El joystick es como vemos algo más sensible Y lo que interesa es esto Que pueda ser pues un movimiento suave Cosa que tiene interesante también este gimbal Pues que como otro de otras marcas Tiene en la parte de adelante un botón Que nosotros podemos aprovechar Para pasar del modo normal en el que está A por ejemplo un modo selfie Si por ejemplo está en una posición algo extraña Por ejemplo así Y le doy dos veces Lo que hace es colocarse en vertical En su sitio normal Y si le doy tres veces Lo que hace es dar la vuelta completa Y ponerse en modo selfie Y así podéis grabar pues más cómodamente Por ejemplo aprovechando el joystick Pues podéis ir moviendo y demás Aunque lo suyo para eso sería acoplar Lo que eso sí que se vende aparte Aquí una mini cámara Para que lo que estáis grabando Podéis verlo si vuestra cámara O por ejemplo si está grabando desde el iPhone Pues no vais a poder verlo Y aquí se puede acoplar un pequeño adaptador Y atornillo Para pues ahí añadir una cámara o un monitor Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este estabilizador Que como digo os lo dejo en la descripción del vídeo En su página web y en su enlace a Amazon Y si vas a comprarlo Recuerda hacerlo por ahí Porque así ayudas al canal Si te ha gustado dale un like Y déjalo en comentarios Y como no nos vemos en otro vídeo Pero para estar atento a esos vídeos Aquí en la parte de abajo Te suscribes Le das a la campanita Para activar notificaciones Y luego le das un like al vídeo Si todavía no lo has hecho Y nos vemos en redes sociales Como Twitter, Facebook o Instagram En Patreon Lo tienes en la descripción En el podcast Y en los próximos vídeos Nos vemos aquí en MacVega ¡Suscríbete! 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 Gracias.